Así como nos hemos juntado para comprometernos a trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, en el desarrollo de la energía, en la industria automotriz y varias cosas más, hoy nos estamos juntando para darle un impulso a la biotecnología. Y entre todos tenemos que explicarle a los argentinos por qué esto no es algo tan ajeno a ellos, ¿no? De la mano de la biotecnología tenemos acceso a mejores remedios, mejores vacunas, alimentos seguros, a combustibles responsables que garanticen que le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ese planeta en el cual todos queremos seguir compartiendo y viviendo. Entender que somos un único equipo, sector público y sector privado, entonces el ANMAT, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria, la CONAVI, todos tienen que trabajar en equipo con estos desarrolladores, remover obstáculos, juntos es que vamos a encontrar la manera de en un mundo muy competitivo encontrar espacio para el desarrollo que haga nuestra gente, que traiga más trabajo a nuestra gente. Lo que es importante es que entendamos que lo fundamental es esto, que encontremos ese espacio donde poder cada uno hacer su mejor aporte. Así que felicitaciones y queremos ver esos 800 puestos de trabajo nuevos lo antes posible y que se multipliquen, porque hace falta mucho, mucho trabajo en la Argentina para derrotar definitivamente la pobreza.